BAYON WORLD BAYON WORLD está desarrollado bajo el lenguaje de programación Python, junto al IDE Sublime Text, que está configurado para poder trabajar con Python. Tenemos otras alternativas, tales como Python, Spider, Python, Atom o Visual Studio Code. Muy bien, se estarán preguntando qué es BAYON WORLD. BAYON WORLD es un sistema de manejo de libros, así también como nos proporciona un leve seguimiento a los alumnos. BAYON WORLD se divide en cuatro partes. La parte de tiempo, donde tenemos presente un reloj para la administración más cercana del tiempo. El apartado de libros, que es donde se almacenan los libros de manera local y de manera online, con nuestro almacenamiento en la nube. Tenemos el apartado de años, que es donde se encuentran los seis años, matutino y despertino. Tenemos la parte de perfil también, que es el encargado de proporcionarnos una lista de deseos, así como una verificación de contraseñas para un mejor manejo de nuestra privacidad dentro de la aplicación. Como primer página principal tenemos nuestro login, también tenemos nuestro registro. Vamos a ingresar a nuestro sistema de ventas. Acá tenemos lo que sería nuestra galería de artículos, cada artículo cuenta con una descripción. Nuestro administrador de categorías, nuestro administrador de artículos, nuestros clientes, nuestras ventas, como las ventas hechas y a la misma vez nuestro generador de ventas. Y por último nuestro botón de cerrar sesión. En la página de inicio se muestran las diferentes secciones de productos con las que contamos, como productos de la canasta básica, lácteos, etc. Si doy clic en una de ellas, me llevará a la página de servicios, donde se encuentran todos los productos. También se encuentra una barrita de búsqueda, donde al cliente se le facilita encontrar los productos que necesitan. Para reservar productos, necesito ver iniciado sección o registrarme. En este caso yo ya inicié sección y aparece mi nombre. Para reservar los productos, únicamente necesito darle clic en reservar y se envían al carrito. Para ver el carrito, necesito darle clic en mi nombre y me envía al carrito, donde puedo ver los productos que he reservado y el total de ellos. También puedo aumentar la cantidad de uno de ellos, simplemente el de arroz y siempre me aparece el total de los productos y el total de cuánto tengo que pagar. Para reservar los productos, únicamente le doy en reservar y se me enviará un correo. Reviso mi correo y encuentro que dice la fortaleza. Dice los productos reservados y aparece el total de los productos y qué productos es reservado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el libro que más nos puse en el catálogo. Una vez seleccionado, podemos ver el carrito. Si no nos hemos logueado, nos mandará a loguearnos automáticamente. Podemos crear una cuenta. Luego de ello procedemos a realizar el pago, ya sea con Paypal y adentro de Paypal podemos seleccionar el método de pago que prefiramos. Luego de ello, solo tenemos que descargar los libros y disfrutar de ellos. Bookcluster Un proyecto que nació con la idea de mejorar la forma en la que se presta un libro en nuestra biblioteca de nuestro centro superate. Utilizando PHP, MySQL, HTML, CSS y Bootstrap, logramos crear un sistema que se encargue de eso mismo, tan solo ingresando datos. Como objetivos principales tenemos primeramente organizar los libros y determinar subtítulos de cada libro para identificarlo mejor con un código digital a cada uno de ellos, siempre observando la lista de los libros de existencia y los libros que se han prestado. Al ingresar a nuestro sistema, en nuestra página principal están enlazadas las diferentes redes sociales del centro y la página oficial del programa superate. También contamos con algunas estadísticas de nuestros libros. En la parte del listado general encontramos los datos de nuestros libros y estos pueden ser eliminados o modificados. En el listado de préstamo tenemos el nombre de la persona que ha hecho algún préstamo y aquí tenemos la opción para que este sea devuelto. Para encontrar fácilmente los datos incorporamos un buscador en tiempo real, utilizando PHP, IAX y jQuery. También tenemos nuestros libros categorizados. Por otra parte, tenemos un formulario para ingresar nuestros libros al sistema y contamos con otro formulario que nos ayuda a hacer los préstamos de manera eficiente y ordenada, ya que verificamos si el libro cuenta con el estatus necesario para ser prestado. La enseñanza de este proyecto sin duda nos proporciona que, entre sus objetivos esenciales, está la formación y el desarrollo de nuestras habilidades. Y lo último pero no menos importante, Wild Extra Mile.